hola gente bueno el día de hoy a punto de caer sin semerendo baldazo voy a hacer un pequeño vídeo así en acción de cómo funciona el clutch hidráulico no pero varios me han preguntado sobre la funcionabilidad del clutch hidráulico y no, excelente yo no he tenido problemas digamos, uno puede llegar a los altos, mantener el clutch adentro, en primera no vamos a tener problemas de que chille a la hora de la salida, ni que haga feo la moto ahí a la hora de meter cambios super suave no hay problema no traquean los cambios a la hora que los metemos que más, que les puedo decir super funcionable bueno, la moto mía de 200, verdad ya habría que hacer una prueba, una moto de alto más cilindraje, pero que les digo cuña, ocupo más cambios ya la quinta no me da mucha gente me ha preguntado si jode, si hay algún problema gente, no hay ningún problema la verdad no hay ningún problema yo lo único que hago cada 15 días 22 días quito la tapita y le cambio el aceite de acá, del contenedor del recipiente lo cambio nada más eso es todo trato de mantener limpio lo que es bueno, por ahí les voy a dejar una foto de la bombita la que lo acciona trato de mantenerla limpia porque si se ensucia algo el líquido pero debe ser por lo mismo porque la misma la misma varillita de la bomba y como que ahí cerca del motor y de todo me imagino que ya y a la hora de ensuciarse tanto ahí tanto polvo tanta agua tanto de todo un poco ensucia alguillo el líquido pero no pierde su funcionabilidad entonces 100% recomendado gente no he tenido problemas como les digo si es un tip que les doy que cuando lo instalen por aquí les voy a dejar una imagen el desarme la bombita por detrás el tiene como una tapita la idea es que ustedes vean aquí en carretera que el no no da ningún problema entonces ahora les explico en la casa esa tapita ustedes la quitan y ahí hay una tuerquita que que agarra la varillita que hace la función de la bomba entonces esa tuerquita hay que ponerle un poquito de lock time para que no se afloje eso es todo con solo eso no vamos a tener problemas porque si no le ponen un lock time esa tuerquita se va aflojando y cuando se dan cuenta quedan sin clutch entonces ahí les dejo el tip verdad esa tuerca póngale en lock time para que no se les afloje gente se me va a venir el baldazo entonces que les digo instalación super fácil como instalar ya hay uno de freno delantero la purga por ahí está el video de como purgarlo super fácil también pero más que todo lo que quería hablar era sobre la funcionabilidad de el clutch la manilla es suavecito la verdad esta moto trae un clutch muy duro para mi es un cambio radical es muy suavecito ay y no lo recomiendo la verdad lo recomiendo barato aquí en costa rica me salió en aproximadamente unos 28 mil colones pero gente es un clutch para toda la vida la verdad es un clutch que les va a durar un montón ya yo tengo bastante rato de andarlo y en todo lo que tengo de andarlo solo por esa vez que me quedé sin clutch pero fue porque se me olvidó no sabía ese pequeño detalle de ponerle lock time a la tuerca le puse lock time a la tuerca y problema resuelto nunca más volví a tener problemas eso no fue un problema fue falta mía de no tener ese detallazo y ya le puse lock time y problema resuelto entonces como les digo si lo recomiendo gente en el tiempo que tengo de andarlo me ha funcionado muy bien cuando yo le instale algo a mi moto y no sirva yo les voy a decir no los voy a embarcar les voy a decir gente no eso si funcionó pero no al tiempo no este clutch no ha sido eso no ha sido ese caso el ha trabajado bastante bien sigue trabajando bastante bien super suave no tengo problemas de que me suenen los cambios a la hora de meterlos a veces que de la primera a la segunda casi la mayoría de motos ahí suena un poquito no negativo en este no hay ningún problema no hay problema de recorrido en la caja que mira que como está el recorrido para para que no me queme los discos o no me desgaste los discos del clutch eso gente muy importante ese dato ustedes se lo tienen que dar a la tienda donde lo compran porque tal vez esa zapatilla que tenemos en la caja todas no tienen el mismo recorrido puede ser que esté a menos que ocupe más recorrido entonces esas esas varillitas que ahora les voy a enseñar ellas ellas tienen medidas ellas tienen recorrido las bombas tienen tamaños unas son más grandes otras son más pequeñas entonces ese dato si es bueno hacerlo al de la tienda mira que recorrido o tal vez con solo el cilindraje creo que ellos ellos saben e igual uno va un momento a la moto activa el clutch mecánico y vemos cuanto recorrido tiene la zapatilla y de ahí sacamos que se yo mira no son 5 milímetros no este es de 10 milímetros no este es de 8 milímetros entonces de ahí lo sacamos dato importante verdad no es solo ir comprar y montar sino saber cuántos recorridos tenemos en nuestro clutch para no tener problemas entonces ahí se los dejo gente esto es un video que me ha pedido varia gente de cómo me ha salido de que si funciona de que si no da problemas la mayoría de motos traen clutch mecánico no entiendo yo bueno hay muchas que ya pero tienen que ser tal vez motos finas que traigan el clutch hidráulico pero ya digamos casi todas hasta modelos nuevos de yamaha 2022 o así traen clutch mecánicos yo hace poco fui al puente de taiwán y una mt09 2022 con clutch mecánico entonces ya dependiendo la moto puede ser que lo traiga y si lo van a instalar instálenlo sin miedo no hay problema delen eso es todo gente ahí les dejo el videito espero que les sirva espero su apoyo gente suscríbanse a mi canal porfa ahí para ir creciendo déjenme ahí en los comentarios de que temas quieren que hable sobre mi moto mi moto es una fórmula evo 200 es chinita entonces casi que todas las 200 dependiendo las marcas es muy parecido todo la verdad ya yo he travesado varias motos y eléctrico o dependiendo lo que sea es casi lo mismo entonces no hay problema o sea varias cosas de las que yo le instalo a mi moto sirven para muchas motocicletas porque son cosas como como le digo como que lo de la mía le sirve a otra moto así por por decirlo de esa manera verdad pero no gente ahí los dejo con el con el videito voy a parar porque me voy a tener que poner capa pura vida gente planense en esta manera no... con el no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.